Hola, hoy te traigo 5 cabellos que estarán gratis pronto y una linda falda. Quédate hasta el final. Empecemos con este lindo cabello en color naranja con audífonos. El cabello está bastante lindo. Tiene chonguito. A mí me gusta. Solo tendríamos que combinarlo con la ropa correcta. Este cabello tendrá 100 copias. Saldrá en la aplicación de FreshCut. Tendrás que cumplir con algunas misiones para poder obtenerlo. Lindo cabello rubio largo con audífonos. También se ve muy lindo. Este saldrá en la experiencia Rapid Rumble en colaboración con FreshCut. Tendrá 100 copias y para poder obtenerlo muy probablemente deberás comprarlo dentro de la experiencia por 3000 tickets o más. Este cabello morado súper bonito. Creo que es mi favorito. Creo que lo podemos usar chicas y también chicos. Es un cabellito corto que tiene un gorrito negro con orejas de conejo. Este estará disponible en la aplicación de FreshCut con 100 copias. Ya el dinero no alcanza para más copias XD. Para obtenerlo deberás cumplir con algunas misiones dentro de la aplicación. Linda falda corta o mini falda rosa. Saldrá con 600 copias gratis. Se ve súper bonita. Bueno con este cuerpo no mucho. Vamos a probar con el cuerpo de muñeca. Creo que se ve mejor. Esta linda falda saldrá en la aplicación de FreshCut. Deberás cumplir con algunas misiones dentro de la aplicación. Tendremos también este cabello rubio de coletas. Me recuerda mucho al cabello de Harley Quinn. Podríamos hacer nuestra versión del personaje. Tendrá 100 copias gratis en la experiencia Rapid Rumble. Por último, tenemos este cabello rubio con tiara. Ahora sí creo que este es mi favorito XD. La verdad es que se ve muy bien y combina con ropa de este color. Tendrá 100 copias gratis. Estará disponible en la experiencia Rapid Rumble. Y tendrás que comprarlo por 3000 tickets o más. Si quieres obtener alguno de estos cabellos. Te recomiendo farmear y juntar tickets para cuando los cabellos estén disponibles. Estos serán los 3 cabellos que estarán disponibles en esta experiencia. Para conseguir tickets dentro de la experiencia. Deberás participar en los minijuegos. Simplemente te paras en esta zona y esperas a que un minijuego inicie. Para recibir tickets deberás quedar en primer lugar. Cada vez que ganes recibirás 10 tickets. Por eso es que deberás ir farmeando. Lo vas a intentar. No olvides dejar tu valioso like. Se aprecia mucho. Gracias por ver. Se te quiere. Adiós.